Jamie Wylett, quien interpretaba a Vincent Crabbe, no apareció en las últimas dos películas por sus problemas con la ley. En el año 2009, unos meses antes del estreno de El Misterio del Príncipe, Wylett fue condenado a 120 horas de trabajo comunitario por tener plantas de iguana en la casa de su madre. Además, lo acusaron de consumir p*** cuando aún era menor de edad en 2006. En 2011, fue arrestado y condenado a dos años de prisión por participar en los disturbios tras la muerte de Mark Duggan en manos de la policía, lo que terminó de sepultar su carrera. Pero espera, no olvides suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. ¿Y tú? ¿Conocías el pasado del actor? Cuéntanos en los comentarios.